Especialmente para mi tío José Luis, Calzado Garguti, vaya Venga la salsa y nos dice Para pequeña Crisay ya está bailando Mis grandes amigos del Peñón de los Baños El famosísimo regañado Los viejos recuerdos Quemada está la luz del boulevard si no estás Esta noche me ladran los perros El sudor arañando la roja en el bar La inquietud amarrada mi cuerpo Tratando de atar Especialmente para mi tío José Luis Gutiérrez Por un calzado Garguti Voy especialmente para el Chupiras hasta Zapotitlán Venga la salsa Venga sonideros de Se encienda más la llama Los viejos recuerdos Jorge Domínguez Para Cintia de Tepito El sudor arañando la roja en el bar Y ese perro Paino Venga Especialmente para Cintia de Tepito Con mucho cariño Para la gente de 15 de Pérez Villo Venga Para ese Freddy De la Martín Carrera Solo buena música Vamos, así somos Chupiras Venga Tengo tu cuerpo de arena Pero la brisa te lleva Hay la risa que me da Tengo tus besos y además La noche me paso en vera Hay que risa que me da Tengo tu cuerpo de arena Pero la brisa te lleva Tengo Que haces de lunes, domingo Tengo Que abres y cierras los ojos Tengo Todo el aire que respiro Ya no sale el sol Sino tu rostro Tengo tus besos de arena La noche me paso en vera La noche me paso en vera La noche me paso en vera No, 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 no te olvido Si todos los días te nombro La noche me paso en vera Bueno mis amigos Bueno mis amigos Hemos disfrutado Unos grandes temas Del señor Joito Martínez Que estamos haciendo la música Aquí en W Radio En esta emisión musical Para todos ustedes